Muy buenas, sentíos, bienvenidos de nuevo a The Query, capítulo 7, el pasado que arrastramos. ¿Dónde habéis estado estos meses? Vinimos. Una noche antes. Ese fue el error. Por lo menos creo que nos puede aclarar unas cuantas cosas, ¿no? Ah, vamos a jugar en el pasado. Me da a mí que vamos a ver algo desagradable, porque ahí Laura tenía los dos ojos. O sea que algo grave, sí. E inevitable. En los calabozos de la comisaría. ¡Ay, madre! Voy a hacer que no, ¡no! Vamos, venga. ¡No! ¡Qué cojones! Verás. Las cosas se van a poner feas. Parece ser que sí. Y el otro se va a transformar, ¿no? ¿Por qué? ¡No! ¿Qué le has hecho a Max? Cállate No puedes... ¡Cállate! Esto es un interrogatorio Yo pregunto, tú respondes Nombre Vamos a decirle el nombre, ¿no? Laura Carney ¿Con quién viajas? ¿Qué relación hay entre vosotros? Max Brinley, es mi novio ¿A dónde ibais anoche? ¡El campamento de verano, Hackett Squarry! ¡Ya lo sabes! ¿Qué le has hecho a Max? No Yo pregunto Tú respondes La cosa funciona así Vale Vale ¿Qué quieres saber? Ah Pues Ah ¿Por qué ibais a Hackett Squarry? Max y yo somos monitores Y una mierda Los monitores llegan hoy Ya te lo he dicho Hemos llegado pronto Y hemos pensado ir Al campamento ¿Por qué no fuisteis al motel, como os dije? Porque estábamos más Más cerca del campamento Y Somos pobres Madre mía Vamos a darle aquí, ¿no? Todo Todo normal Porque es que tampoco podemos hacer nada, ¿no? Yo creo que no Vale Vale, Sheriff Hackett Espera Hackett, ¿cómo? ¿Chris Hackett? No cambies de tema ¿Qué coño está pasando, tío? No tienes ni idea de lo que pasa aquí No tienes ni puta idea Te has metido en una mierda suprema El tipo de mierda de ¡Ay, mierda! Que nos matan Y tu única opción Es cerrar la boca Y hacer lo que yo te diga ¿Me entiendes? Vamos a darle suplicante, ¿no? Por favor Deja ya De intentar intimidarme Y dime ¿Qué está pasando? Está Está Max vivo ¡Me estoy volviendo loca! ¿Qué le responde? Sí, pero no ¿Qué? No, no No, no voy a hacer eso No Vamos ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú! ¡Capullo! ¡Ah, pero si está ahí! ¡Anda! ¿Quieres decirnos ¿Qué está pasando? ¡Max! ¡Sé que me oyes! Ah, yo pensaba Que se había transformado ¡Qué bien lo han hecho, eh! Lo que Querían hacer parecer, ¿no? Pero el de hacer Al lado de este chico Sí, claro Max ¿Estás bien? Sí Bueno Estoy algo dolorido Pero más o menos bien ¿O sí que era él? Sí ¿Por qué estoy desnudo? Y se transforman Solo por la noche ¿Qué? Después de que nos atacaran Ah, sí que era él, sí Me desperté en una celda Y tú no estabas Ahora estás aquí Y estoy en pelotas Y hay sangre Y Cosas Y movidas ¿Qué coño ha pasado? Son hombres lobo Se transforman en hombre lobo Una noche al año O lo que sea Y es por eso Son hombres lobo O algo así Se transforman cuando hay Luna llena O lo que sea No sé qué Porque se aguanta por el normal, ¿no? Sí Nuestro carcelero Ha insistido mucho Y ha intentado Que confesara Pero la verdad Es que no ha llegado A saber Que tengo que confesar Joder ¿Qué te ha hecho Para que hables? ¿Pinzas? ¿Cuchillos? Perforadora No No me estaba torturando ¿Quién se ha creído que es? Parece que es el sheriff De North King ¿Se espada Porque era una torturada ¿O qué? Sí Max ¿Qué? ¿Has mirado alguna vez El mapa? Hackett's Quarry En North King Es el pueblo Ah Y la cosa mejora En su placa Dice que se llama Sí Es de la familia, ¿no? Ya los vimos juntos, ¿verdad? En una foto Vamos a ser obedientes Es que no podemos hacer nada, ¿no? Estabas encerrados y tal Yo, venga Disculpe Nos callaremos ¿Ah, sí? Max Oye, ¿qué has hecho con mi novia? Se esperaba rebeldía, ¿no? Muy bien Muy bien Saca las manos Venga Te toca Vamos Yo no me muevo Hablemos aquí Venga Oye Vale Vale Piensa, Laura Piensa Tiene que haber algo por aquí Que puedas usar ¿Cómo qué? Suele estar muy pensado el asunto Vale Eso es una Un texto Esto es esto ¿Y aquí qué hay? Ahí va Ni de coña Me haría falta una palanca Podría valer Sí, ¿no? Podría valer Oh, sí Bueno, a ver ¿Qué hay? No hay nada Cuidado, tío Me haces daño Vaya por Dios Cuando salgamos de aquí Estás muerto, hijo de puta Seguro Cuando salgáis Voy a darle un puntito De... Sí ¿Qué quieres decir con eso? ¡Eh! ¿Qué cojones quieres decir, imbécil? Eh, no nos puedes dejar aquí ¡Eh! ¡Vuelve! ¡Qué bien! ¡Mierda! ¡Cuidado! Hijo de... Su puta madre ¿Estás bien? ¿Estás bien? Solo es un pie Se curará Me refería al interrogatorio Ah, sí Nada puede con Max Muchos lo han intentado Y no han podido Hablo en serio, Max Me... Me ha preguntado muchas cosas Algunas muy específicas Sobre nosotros Como... ¿A dónde íbamos? Y... ¿Por qué? ¿Cómo me sentía esta mañana? Y... No sé Me parece que no le ha gustado Lo que he dicho ¿Ha preguntado cómo te sentías? Sí ¿Por qué? ¿A ti no? No No Ah No, es porque tú te transformaste Sí, ya no Claro O sea, se pega Es algo en la sangre, ¿no? O algo así, ¿no? Se contagia Pero solo dura una noche O de noche, ¿no? Que parece... Parece que se convierte en un hombre lobo, ¿no? O sea, sí Oye, ¿te has fijado en el nombre que pone en su placa? ¿No dices que se llama detectiva imbécil? Es Hackett Hackett, sí Sheriff Hackett ¿Será familia de Chris Hackett? Son de la familia, sí Joder, ¿de ese Chris Hackett? Sí ¿Quién es Chris Hackett? El director del campamento El señor Hackett De Hackett Square El señor H El señor H Tía Parece que ha pasado una eternidad Claro, se siente raro, extraño ¿Y qué significa? ¿Lo sabes? Parece sí Parece licantropía, ¿no? Sí Tal vez sea Una especie de red de secuestro De monitores Eso Pero ¿Qué? Supongo que el sheriff Hackett No se comporta como el típico secuestrador Pero Tampoco lo hace como un policía normal ¿Sí? ¿Y cómo actúan los secuestradores? Solo quiero sacarnos de aquí Y no puedo sacarnos de aquí Hasta que sepa por qué coño estamos aquí No sé ¿Y si no tiene ningún sentido? ¿Qué? Pero tenemos... A veces las cosas no cuadran ¿Y qué hacemos? Nos quedamos en una celda en medio de la nada para siempre No será para siempre, Max Él no puede retenernos aquí para siempre Él parece pensar lo contrario Hay que ser positivos No puedes pensar así ¿Por qué no? Mejor que nos sacamos a la idea ¿Y una mierda? Piensa en lo que queda de verano, Max ¿En la universidad? Oye He querido ser veterinaria desde los 5 años Y no voy a dejar que este mierda caraculo me lo impida De hecho, Laura es instructora de naturaleza, ¿no? Me parece que ponía, ¿no? En un texto que leímos Vamos a salir de aquí Yo seré veterinaria y tú... Vas a... ¿Qué? ¿Qué voy a ser? He visto la carta, Max ¿De qué estás hablando? La carta de rechazo de la UNI La encontré en tu bolsa ¿Has hurgado en mis cosas? ¿Por qué no me lo habías contado? Me daba vergüenza Pero... Tus notas son buenas y tu ensayo era genial Por lo visto, no lo bastante ¡Joder! Teníamos planes, Max ¿Y ahora qué? Yo qué sé ¿Qué quieres que te diga? Igual debería haber echado más solicitudes, ¿no? A otras universidades o tal, ¿no? Porque será una, ¿no? Lo siento, Max Es que... Esto es una mierda No es lo peor que ha pasado este verano Perdona Debería haberte lo dicho Sabes que puedes hablar conmigo de todo Sí Ya lo sé Hombre, no... No es compasión, ¿no? Es... Yo qué... Más bien empatía, ¿no? Vamos a centrarlos en... Un poquito de ambas, ¿no? Genial, me apunto Repasémoslo todo desde el principio ¿Desde que salimos? Desde que nos topamos con el poli Entonces, después de chocar... Con lo que fuera eso Sí De hecho... Sí, ahí empezaron las cosas raras Se comportó muy raro Cuando le dijimos lo del animal ¿Te acuerdas? Como si ya lo supiera o algo Sí Es que ya lo sabía Sí, muy sospechoso Ya lo sabía, sí ¿Y si no es un poli de verdad? Bueno, no será trigo limpio, pero... Ve, estáis en la comisaría, ¿no? En el calaboto, ¿no? Estamos en la comisaría Claro Hombre, cuando son pueblos pequeños Igual solamente hay un sheriff Sí, eso me preocupa Todo este rollo de los Hackett ¿Y si los dos están en el ajo? Vale Se suponía que íbamos a reunirnos con Chris Hackett Pero... No había nadie Y nos atacó... Algo Porque ellos ya no saben Y apareció el poli No lo recuerdo muy bien Bueno, recuerdo... Una escalera y... Un olor como a pelo mojado y... Un collar de perro que ponía Ian ¿Ian? Ian Lo que nos atacó no era un perro Era mucho más grande Como una persona Sí, y te atacó con saña Lo normal sería que estuvieras hecho un asco Porque recuerdo muy bien Como te clavó los dientes Y te desgarró Lo más raro de todo Licantropía, sí Claro Porque se curan las heridas Sí, es una maldición ¿Qué? Eh, pregunta estúpida ¿Te acuerdas? ¿Antes de perdernos? De perderte Ya, sí Antes de eso Yo estaba en plan Mira la luna Qué grande Qué bonita La luna llena en el bosque Y tú dijiste Max pasa una vez al mes Claro Sí, y... Pues eso Ya sabes Luna llena Licantropía ¿Qué? Y sí Eh... Como dicen en Galicia Vale El lobisjón Basta El hombre lobo O el lobo hombre, sí Que fuera un hombre lobo Yo creo que sí En este caso Hombre lobo, sí Se te ha ido la puta olla Anda Lo ha cambiado así En serio Hay que joderse Pero lo ha cambiado De repente Ahí Yo dije exactamente lo mismo Vale ¿Tienes alguna idea mejor? Zombis Vampiros Bichos extraterrestres Ryan, ¿no? Sí ¿Queréis respuestas? Y yo tengo respuestas Si me cortas de nuevo Adiós Vale Pero habéis visto lo que habéis visto Y de verdad, o sea ¿De verdad os parece tan descabellado? Claro Con toda la mierda que hemos visto Nick Estoy de acuerdo con Dylan La cosa del tejado Yo creo que esto explicaría muchas cosas Dino Bueno, ¿eh? Intento tener la mente abierta ¿Vale? Es como una de tus historias ¿Por qué esto es distinto a tus historias? Eso no son más que cuentos de campamento Tiene que haber una explicación racional Para todo esto Estoy seguro Pues tú dirás Es más complicado de lo que piensas Oye, déjame acabar Luego podrás decidir si me crees o no Me da igual Pero te conviene escucharme Los días se nos hacían muy largos El poli nos daba comida Y nos dejaba ducharnos Pero aparte de eso No lo veíamos mucho más Max y yo hablábamos Mucho Sobre todo lo que había ocurrido esa noche Intercambiábamos teorías conspiranoicas Hablábamos del poli Del campamento El accidente El bosque La cosa del sótano Lo que le ocurrió a Max Lo repasábamos Todo una y otra Y otra vez Y nada tenía sentido Solo sabíamos que teníamos que huir Vale, volvemos a la comisaría Parece ser que el ojo lo perdió, ¿no? Con una de esas bestias Ya no lo soporto más No está tan mal En el campamento se comerá igual No, no puedo soportar seguir encerrada aquí Así Eso es, chungo Tenemos que salir de aquí Lo que necesitamos es un plan No paras de repetirlo Y han pasado semanas Semanas Avisa cuando tengas uno Eso no me ayuda mucho, Max Pero estas criaturas que se tiraron todo en verano ¿Qué? ¿De verdad? De que cabe la posibilidad de que sea un puto hombre lobo, Laura Baja la voz Entonces di, ¿qué quieres que hagamos? Salimos de aquí y corremos por los bosques Hasta que me transforme en un monstruo y te mate y te coma Y luego siga corriendo yo solo con cachitos de ti entre los dientes Vale, vale, ya Vayamos poco a poco No sabemos si eso es lo que está pasando en realidad Y no lo sabremos hasta que salgamos de aquí Se han tirado en el calabozo todo en verano Yo entiendo que solo tenemos dos opciones Ser amables y ponerlo de nuestro lado ¿Para que nos deje libres? O... Intentar pillarlo con la guardia baja y escapar ¿Y si nos lo ganamos? Hay que huir No sé qué hacer, ¿eh? Vamos a intentar primero por, no sé, de buenas, ¿no? No va a valer para nada No va a valer para nada Es que te dejan volver a elegir Será por algo Tenemos que huir Venga, vamos a probarlo, ¿no? No va a valer para nada, pero bueno, venga Hay que intentarlo Si quisiera matarnos, ya estaríamos muertos ¿A qué está esperando? Oye, si... Si no funciona Nos fugamos, ¿vale? Sí Sí Vale Ya Vale, pero ¿cómo vamos a conseguir caerle bien si ni nos habla? Ni idea Tiene que tener un punto débil, algo que podamos usar Nos sobra tiempo para averiguarlo Sí Vale Eh, eh Travi ¿Puedo llamarte Travi? ¿Por qué? Tú Puedes llamarme agente Hackett Hackett ¿Cómo Hackett's Quarry? ¿Qué más te da? Solo es curiosidad Apenas te conocemos Ni falta que hace, ¿vale? Anda, Travi, sonríe ¿Por qué no podemos ser colegas? Tengo siete razones ¿Cuáles? Tienes razón Nos hemos portado fatal Y queremos compensártelo No creo que funcione, pero bueno No se lo traga Sé por dónde vas Claro No va a funcionar ¿Crees que si nos hacemos amiguitos Dejaré que os vayáis tan campantes? No va a pasar ¡Gilipollas! ¡Max! Sabemos lo que pasa ¡Max es un hombre lobo! En un par de días habrá luna llena ¿Entonces qué? Señorita No sabes nada Pues yo creo que ahora he clavado A ver si es verdad He dicho ¡Que te quites la puta ropa! ¡Que te jodan! ¡Retocede! ¡Max! ¿Qué está pasando? ¡Alájate de él! Se va a convertir, sí Ven aquí ¡Suéltame! ¡Venga ya! ¡Siéntate! ¿Quiere que lo vea? ¡Estáte quieta! ¿Quieres ser veterinaria, no? Pues mira y aprende ¡Suéltame! No te lo vas a creer Hasta que lo veas por ti misma ¡Pero si te lo acaba de decir! Pues la próxima vez Pregúntame, tío ¡Joder! No te acerques mucho Té, adelante ¿Cuál es tu posición? Cambio ¡Mierda! Té es él, ¿no? Ajá Ya estoy terminando aquí ¿Pida ayuda? No ¡Socorro! ¡Nos tienes secuestrados En la comisaría! Ya voy Cambio Vaya cagada ¡No puedes dejarme aquí! Sí, puedo Vale, nos vamos a quedar sin ojo Yo creo que va a ser aquí, ¿verdad? Tranquilo, Max Estoy aquí ¿Cómo estás? No lo sé No me encuentro bien ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Hace calor ¿Tienes calor? Estoy pegada a un tubo de la calefacción Así que frío no tengo Aléjate, ¿vale? Estás demasiado cerca No tengo mucho espacio para moverme Max ¡Ay, Dios! Max ¿Qué está pasando? Échate para atrás Max 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 Así es como fui Te ha reventado el ojo Si se ha visto Mais ¡Alguien! 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 Adiós, percepción de profundidad Sí Totalmente, ¿eh? Adiós, percepción de profundidad, sí Lo que es ver la cercanía o lejanía de... Sí Porque claro, con los ojos triangulas A ver qué esconde este poli capullo Quería probar ¡Ay, Dios! Eh... En la celda no habrá una carta o algo, ¿no? Del tarot Cualquier historia Oye, que había dentro del ladrillo No había nada No quería darle ahí, pero bueno Míralo Ahí te lo están Te lo están diciendo, sí No puedo ir a la cama, ¿no? Ni nada de eso No me da la opción Vale Aunque salga eso no me da la opción Vale Vale, pues se ha roto las esposas Tal cual Nos ha reventado el ojo Pero bueno Algo por aquí ¿Alguna carta? ¿Algo? No, no Ya lo dije Digo, lo del ojo Es inevitable Está cerrada, ¿no? Cerrado Naturalmente No puedo dejar a Max Seguiré investigando O... Podría volver a mi celda Y esperar Pues ha pasado 80 pueblos Y el sheriff Míralo tú mismo Pero atala más lejos Cerrado, ¿no? Menos mal que de ahí En teoría No puede salir ¿Qué escondes, Traves? Carta de Fese Y de Sistas Vamos a ver Desaparecidos, ¿no? Desaparecidos, perros Desaparecidos, gatos Tal vez lo tienen ahí, oye Señores, da consideración Yo tengo que ir por el otro lado Bueno, vamos a salir a contraseña Me lo han quitado todo Mátalos ¿Hola? Qué rayada Travis Hacker Vaya pista Más fácil Imposible Ah, será para ti Pues 365 días Más luego los años Que quieras considerar Tú verás Hay que encontrar la fecha La fecha de nacimiento De este hombre No hay nada más por aquí, ¿no? Vamos a mirar por ahí ¿Esto se puede abrir? Sí El niño de mamá 56 Eso es que nació en... 1965 Con eso valdrá ¿O...? Probamos 1965 65 A quien llevara esto No No Entonces Esta chica Se debería también Transformar en hombre lobo ¿No? Porque es... La ha hecho daño, ¿no? No funciona así O igual no es ahora Sino la próxima vez Que sea luna llena O lo que sea Puede ser Puede ser Con esto Con esto Me dejó inconsciente ¿Sí? Puedo esconderlo En mi celda Quitarle las llaves Necesito echarme Sería... Sería cojonudo, ¿eh? Le dejas inconsciente Le quitas las llaves Le quitas el arma Y le metes en la celda Y le dejas ahí Y ahora Ahora, chaval Claro Verde Mira, ahí lo tenemos 7 de julio De 1956 7 de julio De 1956 Vale, pues vamos Para allá Vale, pues ya tenemos La fecha de cumpleaños De Travis Madre mía Que mala leche ¡Bien! ¡Cersi! ¿Y bien? ... Sionistas Sino cazafantasmas Que buscaban respuestas Y sucumbieron Ante la bruja De Hackens' Quarry Para siempre Como nosotros Salvo en la parte de sucumbir De todo ese bla 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 Nosotros somos más investigadores Que cazadores ¿Agentes? Vale ¿Y qué pasó luego? Bueno, según el periódico local De North Kilgasset Algunas pacas de heno se prendieron fuego En la noche del estreno Y el incendio se extendió rápidamente Por eso está activada la placa Todo el lugar estaba en llamas Incluidos la directora del espectáculo Es un pequeño, ¿no? Que raro, ¿no? Esto no da para más Ni yo tampoco Vale, de acuerdo Necesito dormir Que salas de la celda Y te vuelves a meter, ¿eh? Ahora está fuera Madre mía Vas a dormir, ¿no? El otro se supone que está ahí encerrado, ¿no? ¿Me vas a contar qué ha pasado? Te podría preguntar lo mismo ¿Por qué no has oído? No me iré sin Max Sigo sin fiarme de ti Me da igual Quiero ayudarle Pon las manos contra la pared ¿En serio? No quiero discutir No tiene nada Ah, bueno, sí La jeringuilla, ¿no? Hemos cogido Qué narices Vaya Te has puesto cómoda Con eso me dejaste inconsciente, ¿verdad? Esto es peligroso No podrías haberlo usado con Max anoche Aún conservaría mis dos ojos Sí Sí Sí, pero es más complicado de lo que parece Oh, madre mía Es implacable, ¿eh? No nos dejábamos ¿Qué es esto? Una lección Mira Ah, le va a enseñar la... Le va a enseñar un vídeo De lo que le pasa Has hecho un buen trabajo Limpiando el ojo Es más difícil hacerlo que estudiarlo Sobre todo cuando nadie te ayuda Sí Tú eres la médica Eh, médica de animales y no No lo soy Y probablemente nunca lo seré No creo que salgamos de aquí ¿Sabes? Que sepas algo No es que lo sepas ¿Sabes? Eh Se ha quedado como yo, sí No soy Esto no es lo que parece Tienes que ser más específico Se agradecería, sí Max y tú Estáis metidos en tantos problemas como yo No queremos Herir a nadie Solo intentamos sobrevivir como todo el mundo No mucho Vamos a acabar con esto para siempre ¿Vamos? ¿Qué pinta tu familia en todo esto? Voy a decirle eso, sí Mi familia Está en el fondo De un pozo ¿Qué? La familia es la cosa más importante del mundo Pero si tu familia Si toda Si todos y cada uno de ellos decidieran saltar a un pozo y se quedaran Colgando de una cuerda Una sola persona no podría sacarlos de allí Hombre, claro, por el peso Claro Si tiras de la cuerda te vas a caer con todos ellos al pozo ¿Y de qué serviría? Entonces Tú eres el que está arriba con la cuerda y... Sí Pensaba que era obvio Sí, vale Lo pillo Olvídalo A ver si eres tan lista ¿Qué es esto? Información ¿Y qué significa? Léela El plenilunio la luna alcanza Y la bestia sale de matanza A los corderos al matadero llevará Te acecha Pero del agua clara huirá Eso lo hemos visto, sí Y si consigue maldecirte Con plata al primero Dale muerte Antes de que la luna llena pueda menguar A la bestia que te maldijo Tendrás que matar Ya no sufrirás la maldición más Ni la luz del plenilunio temerás No voy a coger el arma Y si sufres una mordedura Amputa el miembro del torso con premura Quizás tu alma maldita salves Antes de que sea demasiado tarde ¿Ya lo vas entendiendo? Pues no es mucha información Y... Francamente, es una mierda ¿Por qué tiene que rimar? No lo sé Bueno Pero es todo lo que tenemos Mata al hombre lobo que te mordió Y te curarás Usa plata Y hazlo en luna llena Caruana está transformado A mí me parece más claro así Si es que puedes matarlo Que va a ser difícil Quiero curar a Max Es más complicado de lo que crees Espera Como Max me ha dado en el ojo Yo también estoy infectada No Tienen que ser mordiscos No arañazos Así es como te maldice Claro ¿Estás seguro? Bastante seguro A él arañaron, ¿no? ¿Y cuál es el plan? Ahí es donde entras tú ¿Yo? Sí Por tus estudios Ni los he empezado Claro Eres mi mejor opción Es que llevo Tanto tiempo detrás de este lobo Que empiezo a dudar de que exista Quizás no importa Porque Habrá otra forma Aunque no lo creas Hay ciencia detrás Si tú eres de ciencias Oye Volveré mañana Por la mañana Mientras piénsatelo ¿Suficiente? ¿Qué sabéis? Está él mismo, ¿no? Todo el proceso Y todo eso, ¿no? Claro El hombre lobo Se acuerda luego Claro Hipotéticamente No me creería Ni una palabra De lo que dice Si no lo hubiera visto Yo le creo No me estarás diciendo Que confías en él No he dicho eso Digo que le creo Sobre Lo Del hombre lobo No sobre lo de la ciencia No sé qué oculta Es un poli corrupto Y mentiroso No hay que creer Lo que dice Ese cabrón Mira Mira Que le den Él podría haberlo arreglado Vamos a salir de aquí Y arreglarlo nosotros Laura Sí Vi lo que pasó Lo de tu ojo Ah, claro Le ha enseñado todo Sí Ya ¿Cómo está? Bastante mal Lo siento mucho No, si la culpa La tiene el otro Que nos puso ahí al lado Claro Sabiéndolo No eras tú Sé que no eras tú No, si la culpa No es de él O que no sea ¿Sabes? La culpa es de Trallis Pero bueno Pero lo era Te curaremos Max Lo prometo Prometido Que matar a la bestia Sí Anda, es Chris Hacker Me contó que habías Desguazado un coche Fue hace tiempo Y supuse el resto Anda Mierda ¿Por qué? ¿Por qué crees, Chris? Joder Travis ¿Siguen aquí? Estás fatal Mordiste a uno de ellos, Chris ¿Qué cojones iba a hacer? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, que es Chris El hombre lobo Me has disparado Se lo diré a mamá Acadece que no fuera Una bala de plata ¿Qué vas a hacer? No puedes dejarlos aquí Ya se me ocurrirá algo Tal vez si hubieras hecho Tu trabajo No habrían estado En el campamento Si hubiera hecho Mi trabajo Estaríais en la cárcel ¿No lo has pensado? Fue cosa de Bobby y Caleb ¿No te acuerdas De los excursionistas Y de aquel periodista? Mierda, Travis ¿Qué vamos a hacer ahora? No se supone Que estamos Juntos en esto Joder, tío Vamos a mi despacho Mejor hablamos allí Max ¿Y ese? ¿Y ese hombre lobo? No Tienes que matar a Chris Cuando esté convertido en hombre lobo Así te curarás Con la cara ¿Piensas lo mismo que yo? Mañana saldremos de aquí Cogeré la pistola de Travis Y mataré a Chris Hackett ¡Eh! ¡Eh! ¡Ayuda! ¡Laura está mal! ¡Laura! ¡Laura, estás bien! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¿Qué cojones pasa aquí? ¡Laura! ¡¿Qué cojones pasa aquí?! ¡Laura! A dónde vas, chaval Dame las llaves No tienes por qué hacerlo Dame las llaves Lo siento, pero sí Hablemos, ¿vale? Ya has hablado bastante Las llaves Vale Cuidado, ¿eh? Yo diría... Yo echaría para atrás Digo, tíramelas Sí No te habría creído capaz Claro que sí ¿Sí? Venga, vamos Laura Piensa bien lo que estás haciendo No eres tan duro Te dejamos solo Piensa por qué estás aquí No Te mataste a sin ojo por su culpa Anda ya Olvídalo Vámonos No ¿Y nuestras cosas? Munición de plata Debe de tener por aquí ¿Qué pasa? He oído algo No, aún puedo La bruja, ¿no? Viene de detrás de esa puerta Ah, también lo oye Nos manejo ellos Mátalos Mátalos Aquí no hay nadie ¿Qué cojones? Los hace él ¿Qué pasa? Claro, se pueden fabricar Los cartuchos Los cartuchos Los carga con plata El mes pasado estaba de caza Supongo que ya no la voy a necesitar Hey, me acabo de dar cuenta Libertad Y tanto que sí Hay que ser positivos, ¿no? Hemos perdido estos dos meses Pero por fin Encerrados hay en el calabón Todos los meses Hay que matarlo cuando esté convertido en hombre lobo Sí Y pude llegar aquí Al campamento Dejé a Max en la isla Me parecía el mejor lugar Porque estaba rodeado de agua Claro Ya está Fin de la historia Por favor Todos a la vez, ¿no? Espera La isla Nuestra isla La que está en medio del lago Sí, por Sí Porque Jacob Fue Fue allí A buscar a Emma Y aún no ha vuelto Es verdad Sí, pero vamos Le ha cogido el otro, ¿no? Joder Caleb, ¿no? Se llama, ¿no? Es que le da el golpe, ¿no? Con el Bueno, si estaban allí Ahora ya no están ¿Qué quieres decir? No me hagas entrar en detalles Vengo de la isla Y allí solo hay un hombre lobo Joder Yo solo sé Que tengo que hacerlo Debo matar a Chris Hackett Cuanto antes Después de lo de la piscina De disparar a Chris Volví a la isla Esperando que Max Fuera normal Pero Pero va a ser Que no, ¿no? Y la de Hackett Fuerri 22 de agosto A las 11 y media Laura Que al final Esta gente estuvo Casi todo el verano Dos tercios del verano Ahí se ha ido En una celda En un calabozo Mira, ya también va por arriba ¿No? Como hicimos con Emma Que fallo, ¿eh? A lo de Emma Sí Que al principio No le pillaba del todo ¿No? Lo de los eventos rápidos Pero aún así Yo le daba O sea, le daba el botón Y el... Pero bueno, sí Dejémoslo Dejémoslo, sí Max Pero con el peso Del ardor no puedes ¡Ay, Dios! No, si ya no puede... No puede venir Así que el hombre lobo Que maté No era Chris No era un hombre lobo Era Kaylee Hackett La hija de Chris Lo que yo maté No era una chica A no ser que... Se convirtiera en una Al morir Cuando fui a la isla Si eso es así ¿Cómo es que Max No te ha matado? Lo intentó Pero escapé Debo acabar con esto No nos queda tiempo Se está poniendo Súper bien la historia, ¿eh? ¿Qué tenemos aquí? Nuestro nuevo huésped Huelo bien, ¿verdad? Vamos Muerde Venga Estúpido animal Vamos ¡Soltadme! ¡Soltadme, joder! ¡Dejadme en paz! ¡Ah! Amor Por favor, soltadme Vale Yo no quería que pasara esto Por favor Por Dios ¿Por qué no me decís nada? Oh, oh, oh Es que es que queréis dinero Porque mi padre tiene mucho Mucho dinero Bueno, no tanto Pero puede conseguir Supongo Por favor, soltadme Por favor Lo siento mucho ¡No me cago en nada! Van dos, Bobby ¡Eh! 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 ¿A dónde vais? ¡Eh! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Ya te digo! ¡Joder! ¡Arafe! ¡Trash y la abre! ¡Terrorífico! Vas a ver constantemente Como el otro te mira Con fruición Con ganas de comerte ¿No? ¡Dios mío! ¡Ah! La escalera Pero había un peldaño Que estaba roto Te gusta entrometerte ¿Eh? Metiéndote en donde no te llaman No creas todo lo que oyes En fin Ya que estás aquí Veamos que me has traído esta vez Nada, señora Nada que mostrar Nada que ver ¿Qué más quieres que diga? Encuentra las cartas O da tumbos por la oscuridad ¿Tú eliges? ¿Se ha espalado? Sí Me verás unas cuantas veces más Antes de amanecer Te espero con ganas Si sigues El camino Correcto Claro ¿Y cuál es el camino correcto, señora? Según usted Bueno, ya sería El capítulo 8 Vaya, vaya título Las estrellas de la bestia Madre mía Pues nada, ya sabéis Si os ha gustado Hay un buen like Se agradecería Si no estáis suscritos al canal Suscribiros sin miedo Hombre Activad la campanita Para que lleguen Todas las notificaciones Entreteneros Mientras estáis en el calabozo Un fuerte abrazo Y nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias.